Hace tres años viviendo aquí en Parque Central. Yo fui director del SAPI, director de CECAMER, presidente del INDECU, presidente del INDEPAVI, ministro de comercio, luego presidente del INDEPAVI y sigo viviendo en Parque Central. Porque yo creo en el socialismo, yo creo en la igualdad, en que todos seamos iguales. Ahora me estoy postulando por la plancha número 3, lista número 3 del Partido Patria para Todos, el PPT. Aunque fui fundador del MBR, aquí en la parroquia San Agustín. Aquí estuvimos trabajando luego con el PSU y dando la pelea. Todos, bueno, somos camaradas. Pero estoy en esta plancha del PPT porque es importante que nosotros hagamos las rectificaciones. Nosotros no es que nos la estamos comiendo, no, hemos cometido errores. Errores que han llevado a que la derecha, que ya el comandante Chávez la tenía enterrada, que resucitar esa derecha, una derecha apátrida que quiere entregar el país a potencias extranjeras. Entonces, fíjense, aquí hay que reivindicar el derecho a pensar diferente, a la crítica, a poder hablar. Lo que sí es que no podemos es voltearnos, traicionar nuestras clases sociales, traicionar nuestra condición de trabajadores y asalariados y irnos con la derecha. Eso sí, no lo podemos aceptar. Podemos aceptar ser diferentes, unos van por la 3, otros van por la 1, otros van por la 13. A no ir entubados con un pensamiento único, porque es importante la diversidad, pero en la unidad, lo que decía el comandante Chávez. Pensar diferente, pero en la unión. Queremos que esta revolución avance, que se consoliden las conquistas populares. Fíjense, yo veo cómo se han reivindicado a las personas en los urbanismos. Yo para poder tener un apartamentico allá en Parque Central, en el año 94, miren cómo sufrí. Luego, pagué una parte, una inicial y el crédito. Tuve que pagar 70% de intereses anuales. Intereses sobre intereses. El banco te ponía, te esclavizaba, te ponía a trabajar para ello. Ahora resulta que llegó la revolución y lo que es los créditos hipotecarios no significan ningún peso para la familia, para la economía familiar. Nosotros tenemos servicios públicos garantizados. El agua, la electricidad, el combustible, donde otros países, por ejemplo como en Colombia, esclavizan a los taxistas. En Perú, esclavizan a los taxistas para ponerle, para llenar el... El...